Vamos a hacer un nuevo video para el canal y ahora estamos con Agarío Ya sé que a ustedes les gusta, ya sé que a ustedes les encanta Agar.io Que es Agarío, pero bueno, primero nos vamos a poner de nombre Nos vamos a poner No, con locos, con locos son chontes Con locos son chontes, con locos son se Qué coqueto el vato Ando así como que Me comieron Qué loco el vato, ¿no? No, mejor me ponemos Instagram El nombre del canal está en mis manos Ah, sí, aquí abajo en la caja de comentarios les voy a escribir una votación para que ustedes vayan y voten Sobre quién quieren que sea el próximo video En el próximo video de Agarío O de, no, de De, o sea, sí, en el próximo video Qué quieren que me ponga en item O sea, qué quieren que sea Si quieren que sea, no sé Ah, maldita sea Menos Menos que Que tengo que ir a buscar Chicos, espérenme Qué vergüenta Qué vergüenta, me tienes que esperar Me tienen que esperar Porque tengo Conectar Estimulando Bueno No sé si les está gustando la programación que estoy haciendo Porque ahorita estoy subiendo O sea, no sé si este video será para un día u otro Pero estoy subiendo un video Ahorita O sea, no No sé si ustedes El de Emplanto versus zombies garden Capítulo 4 Ah, miren nomás O sea, mi meta es estar como O sea, como No No, no, no No, no A ver Como Danilo Ortega Sí, como Danilo Ortega Esta es mi meta ¿Qué me te lo dejo? ¿Qué me te lo dejo? Chupa Super huevo Ah, miren Casi Casi estamos como Danilo Ortega A ver, a ver Ahí está Se te fue a Danilo Oye, se te va a tomar el sol, tipo Se te va a tomar el sol Se te va a tomar otra cosa Oh Miren, tipo Miren, digo, tipo Se te va a tomar el sol Se te va a tomar lo mejor What? Se te va a tomar el sol Lo que estoy entendiendo es que No, 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 no ¿Qué me lo mató? Bueno ¿Cómo me voy a poner de ítem? Yo los voy a dejar en la caja de comentarios Ahorita, al final del video Les voy a decir Qué van a Qué van a hacer Ay, ay, ay Pero Primero Hay que ver El gameplay Hay que ver el gameplay Earth Earth Tierra 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 Ahora soy Ahora soy una chiquita What? Comete 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 Yo tengo que ir Sé que no Ay, ay, ay Histogramas No, no me quiero O sea ¿Para qué quieres comerme? Come algo Yo soy más grande Yo, yo soy más grande Ajajaja Ajajaja No, no, no No quiero alimentar a un tipo grandito Ajajaja Irlanda Irlanda Ah, PewDiePie No ¡Va, va! No, me encontré PewDiePie Maldito PewDiePie Ops, no Por lo siento Por lo siento Por lo fancy PewDiePie No, no, no No quise ofenderlos No quise ofenderlos Los fanáticos De PewDiePie En español Obviamente En inglés Ajajajaja Maldito Facebook Willyrex No, no Willyrex No, no manches Hombre En tu cara No sé si PewDiePie Será el más grande O sea Lo estoy diciendo O sea No 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 lo estoy diciendo Ofensivamente Sino que Ajajajaja Ay, no O sea Me van a reventar Las pelotas No puedo No puedo agarrar Marco Marco Ay, sí Marco Ah, Marco Irlanda 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 está Grande Grande Y frandosa Ay, no Qué buena Esa palabra Se va a convertir En algo Épico En el canal No sé por qué Pero Ya casi Es más grande Que yo Así como Vamos 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 a caer Fero O sea Marco Marco Me quiere comer Marco Me para Comer No No Vamos Chicos A jugar En Party 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 Vamos a grabar Un mundo Copiar 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 Aquí estamos Oh Mira Austria Austria ¿Qué es la Austria? Ay, siento fan Siento fan La Austria O sea Yo soy el creador De este mapa Yo soy Nos podemos poner El nombre de Agarillo En el próximo capítulo Vamos a suscribirnos A su canal Está curado Está padre Está padre A ver Vamos a ver Está padre Está padre Está padre ¿Qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Maldito juego espaloso! No voy a ir 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 ¡Maldito de Corea! ¡Hombre! ¡Vas a pasar! Vamos a poner Corea Corea del Norte ¿Pu? ¡Maldito fracasado de Corea del Norte! ¡Mendigo fracasado! ¡Mendigo fracasado! ¿Qué no saben? A ver ¡Cómeme! 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 ¡Tanta! ¿Qué? 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 Si así la paso Soy un crack Sos un crack En serio Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Dale mostras para abajo Y nos vemos En la próxima Mentira 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 Bueno chicos Esperad No sé hablar Vamos a ponernos sin nombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos coma un grandote Que nos coma uno que de verdad quiera Ole ¡Oh! ¿Quién quiere? ¡Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Quién quiere! ¡Quién quiere! ¡Puátl! ¿Qué? ¡Un gordo me comió! No chicos, ya Ya estoy pagado, ya estoy pagado Me comí un gordo Tomando Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Saludos, gracias Y acórtale, ah bueno, bye